La presentación del gabinete de Aníbal Torres en el pleno del Congreso de la República para exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza ya tiene fecha y hora. La presidenta del Poder Legislativo, María de Carmen Alba, invitó este martes al gabinete ministerial para que se presente el martes 8 de marzo a las 4 de la tarde. En un documento dirigido al presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros, María de Carmen Alba lo invita en compañía de dos miembros de su gabinete ministerial a la sesión en el pleno del Congreso de la República el martes 8 de marzo del 2022 a las 4 pm en atención a la solicitud que contiene su oficio y en virtud de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú. El documento añadió que en la mencionada sesión del pleno que se desarrollará de acuerdo con lo previsto en los artículos 54, inciso E, 55, inciso E y 82 del reglamento del Congreso la representación nacional escuchará su exposición y debatirá sobre la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Cabe señalar que los anteriores gabinetes, el de Guido Bellido y Demir Tabásquez se presentaron en el Congreso en la mañana para que haya tiempo para las exposiciones de todos los ministros sin embargo, esta vez la presentación será por la tarde por lo que se espera que la sesión se prolongue hasta el día siguiente cuando el pleno decida si da o no el voto de confianza al cuarto gabinete del gobierno de Pedro Castillo. El 17 de febrero el presidente Pedro Castillo solicitó verbalmente al Congreso de la República que la presentación del gabinete de Aníbal Torres en el pleno para el voto de confianza sea el 28 de febrero y no el 8 de marzo ya que según mencionó, esto permitiría que el trabajo para garantizar el reinicio de clases escolares no sea interrumpido. Así lo indicó durante la inspección de obras de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del Colegio Virgen de las Mercedes ubicada en la Sierra de Lambayeque. Y en aras ya de empezar a trabajar volteando esta página de críticas, de dimes y diretes hubiera la posibilidad en todo caso de que hacer, invocar al Congreso de la República que hiciera un esfuerzo de que lo reciba a nuestro gabinete el 28 de febrero porque alargar hasta el 8 de marzo también a nosotros nos limita ciertas cosas porque hay ya un plan de trabajo que estamos movilizando a las autoridades, movilizando a nuestros ministros en esta convocatoria para la apertura y para el retorno de la presencialidad. Si acudieran los 130 congresistas, ya sea de manera presencial o virtual, se requeriría 66 votos a favor para que el gabinete obtenga la investidura. Si la confianza se le es rehusada, se produce la crisis total del gabinete, un escenario que ocurrió en el 2020 cuando el gabinete conocido por Pedro Cateriano no logró el voto de confianza y solo obtuvo 37 votos a favor. Hasta el momento, se conoce que las bancadas que votaran a favor son las de Perú Libre, Perú Democrático y Somos Perú. Los que votarían en contra serían la de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País. Quienes aún no definen su voto son las bancadas de Juntos por el Perú, Podemos Perú, Alianza por el Progreso y Acción Popular. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta noticia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!